Eres una hoja sencilla Vibras con ardiente frenesí Linda criatura de rara mixtura Tienes tanto encanto como nunca vi Más el beso que en tu boca asoma Trae como aroma de una flor Algo de tu vida cuando eras bandida Perseguida por matar de amor Algo de tu vida cuando eras bandida Perseguida por matar de amor Bandida Con ojos de cielo emprendiste vuelo que me hizo sufrir Tus labios besaron los míos En un beso unidos quedamos así Ahora vivo aprisionado Pero es a tu lado que soy muy feliz Bandida, mi dulce bandida Llévate mi vida O muero de amor Bandida, mi dulce bandida Llévate mi vida O muero de amor Eres una hoja sencilla Vibras con ardiente frenesí Linda criatura de rara mixtura Tienes tanto encanto como nunca vi Más el beso que en tu boca asoma Trae como aroma de una flor Algo de tu vida cuando eras bandida Perseguida por matar de amor Algo de tu vida cuando eras bandida Perseguida por matar de amor Bandida Con ojos de cielo emprendiste vuelo que me hizo sufrir Tus labios besaron los míos Y en un beso unidos quedamos así Ahora vivo aprisionado Pero es a tu lado que soy muy feliz Bandida, mi dulce bandida Llévate mi vida O muero de amor Bandida, mi dulce bandida Llévate mi vida O muero de amor Muchas gracias